El primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó, vayan a la ciudad, al casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está cerca y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los doce discípulos. Mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo, jamás permitiré que me laves los pies. Respondió Jesús, si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo, entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le contestó, el que está recién bañado, no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Dijo, no están limpios todos, porque sabía quién lo iba a traicionar. Después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la capa. Se sentó otra vez a la mesa y les dijo, ¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Gracias por ver el video.